hola cómo estamos bienvenidos una vez más a mi canal mi mundo con cupones pues bueno me encuentro desde la tienda de dólar general vamos a estar realizando algunos escenarios de compra nuevamente ya que pues bueno no me quedé tranquila mire que había más opciones de compra y pues bueno aquí estoy de nuevo trayéndoles más opciones de compra para que veamos que pues bueno sábado el sábado va a ser un día muy esperado así es que bueno vamos a comenzar por aquí con estos planes de oferta recuerden me recuerden lo muy bien ok son planes de oferta que yo les traigo aquí pero al fin del día ustedes deciden qué es lo que quieren comprar ok aquí vamos a estar utilizando cupones digitales y vamos a estar utilizando cupones de papel también así es que bueno hay que poner mucha atención a las compras y yo les deseo mucha mucha suerte en caso de que ustedes quieran irse muy temprano a la tienda que creo que todas vamos a querer ir a abrir la tienda con estos especiales y es que bueno vamos a comenzar no se les olvide por favor regalarme un like si es que te gustan mis vídeos ayúdame a compartir mis vídeos por favor y si aún no te has suscrito al canal por favor te pido que te suscribas ok así es que bueno comenzamos bueno entonces por aquí les traigo otras en la otra oferta ok esta va a ser la otra oferta por aquí tenemos un producto de small spices tenemos por aquí un game que es en polvo en caso de que ustedes les guste en el polvo ok de lo contrario ya saben que pueden ustedes escoger lo que es el suavizante o el jabón en líquido ok toallitas también pueden llevarse las toallitas por aquí tenemos otro producto de game que son las las pelotitas y tenemos por aquí los productos de febris ok esos son todos los productos para esto pues serán puros cupones digitales ahora necesito que me pongan mucha atención en esta parte ok porque por alguna razón las personas que tenemos los dos cupones que son de un dólar para un producto de febris y el que tenemos el cupón de tres dólares para dos productos de febris si ustedes dan primero estos productos que están aquí el único cupón que se te va a descontar es el cupón de un dólar ok entonces qué es lo que tenemos que hacer aquí que en esta compra el primer producto que tenemos que dar es este que está aquí porque porque el cupón de un dólar queremos que se aplique a este cupón y el cupón de tres dólares queremos que se aplique a estos dos productos ok en todo contrario que ustedes den primero estos productos el cupón de tres dólares no se te va a descontar porque no tengo idea pero ese es el esa es la manera correcta de hacerlo para que los cupones califiquen aunque ya lo he hecho yo así un par de veces que me equivoco y doy primero estos entonces el cupón de tres dólares no se me aplica simplemente se me aplica uno también por ejemplo si ustedes quieren poner este y este juntos que quieran llevarse este y este juntos el cupón de tres dólares no va a calificar ok entonces o se tienen que llevar puros de estos y si lo quieren combinar de esta manera entonces tienen que pagar primero este ponerlo en la caja primero este para que el de dólar aplique a este y de último estos dos para que el cupón de tres dólares aplique ok es una regla que tiene es una general yo no sé por qué pero si en esa parte a veces es un poquito complicado así es que mucho ojo que entonces tres dólares es lo que cuesta este producto este producto cuesta el precio de tres dólares y 95 centavos este producto cuesta 13 50 y estos de aquí también cuestan el precio de tres dólares así es que bueno por aquí les tengo yo ya la matemática aunque vamos a estar utilizando nuestro cupón de 5 en 25 y nuestro cupón de 5 en 20 así es que bueno después de todos los productos nos da un total de 26 dólares y 45 centavos de este lado tenemos todos los cupones digitales que nos da un total de 18 dólares así es que bueno al final del día esta compra nos viene quedando de 26 45 le descontamos 18 dólares en cupones la compra nos queda por tan solo 8 dólares y 45 centavos también es una excelente compra en caso de que ustedes quieren llevarse puros productos de game bueno por aquí les voy a dejar otra compra más ok esta compra está muy interesante en esta compra pues vamos a poder utilizar lo que son cupones ya sea de papel o cupones digitales ok cupones digitales perdón vamos a combinar cupones digitales con cupones de papel ok nuevamente por aquí tenemos lo que son 20 dólares en productos de gain para que ustedes puedan descontar ese cuponcito de 5 en 20 y aquí estoy agregando dos productos estos de clay que son los warmers estos que están aquí ya saben que hemos estado teniendo promoción con esos productos todo el tiempo para estos productos vamos a estar utilizando un cupón de papel de 5 dólares y 50 centavos es el cupón bobo compra uno y el otro completamente gratis y ya sabemos que nos está descontando el máximo del del valor del cupón que son 5 dólares y 50 centavos así es que bueno por aquí esos son todos los productos que vamos a estar agregando por los productos de gay nos da un total de 20 dólares y 45 centavos y aquí vamos a estar agregando lo que son 6 dólares más por estos dos productos que tienen el precio de 3 dólares cada uno de ellos así es que bueno por aquí tenemos la matemática de todos esos productos se nos hace un total de 26 dólares y 45 centavos por aquí tenemos los los cupones que son de gain tenemos también el cupón bobo que sería 5 dólares y 50 centavos tenemos nuestro cupón de gastas 25 y te descuentan 5 y gastas 20 y te descuentan 5 para los productos de gain ahí nos da un total en descuentos de 20 dólares así es que bueno 26 dólares y 45 centavos le descontamos 20 dólares en cupones terminamos pagando simplemente 6 dólares y 50 centavos por toda esta compra que es un súper súper precio ok ahora mucho ojo que es lo que vamos a hacer aquí porque vamos a estar utilizando un cupón de papel ok aquí en esta compra los primeros productos que vamos a estar dando van a ser todos estos productos ok de último vamos a dar estos dos estos dos productos ahora a la hora de pagar ustedes van a poner primero su número de teléfono después de que ustedes pusieron su número de teléfono van a esperar hasta que la cajera le dé total y después de que le dé el total yo doy el cupón que sería este que está aquí ok para que cuando ella me dé el total ya se descontaron todos los cupones digitales y de último se nos va a descontar el cupón de papel ok bueno pues les digo que este cupón citó de gain va a ser una locura este fin de semana van a ver a medio mundo comprando gain a montones ok créanme que a montones aquí está otra oferta también de la misma manera ahora sí que como dicen es la misma gata pero revolcada ok es casi lo mismo los precios son casi similares en excepción por este ok recuerden que este producto tiene el precio de 13 dólares y 50 no 13 dólares y 95 centavos pero para este producto vamos a estar utilizando un cupón de papel ok cupón de papel que es a mí el que más me interesa de verdad que este vale la pena 100% bueno vamos a estar agregando por aquí unas toallitas también estas toallitas están por el precio de 3 dólares y 95 centavos y tenemos cupón de un dólar y para los small spices pues ya saben que tenemos también cupón de un dólar y también aquí voy a estar dejando los dos productos de clay ok más que nada por el cupón que también nos va a quedar súper excelente así es que bueno aquí en total por los productos de gain son 13 95 3 95 y 3 dólares nos da un total de 20 dólares y 90 centavos por todos esos productos vamos a estar agregando los dos productos de game de clay perdón para que nos dé un total de 26 dólares y 90 centavos en total en descuentos por aquí tenemos tres dólares un dólar un dólar entonces por aquí la matemática nuevamente tenemos en total en cupones 20 dólares y 50 centavos así es que bueno 26 90 menos 20 dólares y 50 centavos terminamos pagando solamente 6 dólares y 40 centavos por toda esta compra que nuevamente que les puedo decir súper excelente bueno por aquí otra oferta a un súper precio yo creo que está tampoco nadie se la va a querer perder ya que nos queda aún pues bueno magnífico precio nuevamente ok en esta ocasión si nos vamos a estar llevando los productos de purex ok estos productos de purex recuerden que el fin de semana pasado no sabíamos cuáles exactamente eran al menos yo pensé que todos eran igual pero ya saben que los cupones a veces no califican es por eso donde les decimos que por favor escaneen los productos antes de comprarlos porque eso falla bastante ok entonces bueno por aquí les voy a estar dejando saber miren están estos que están por acá de este lado estos dicen 150 lavadas estos eran los que me intentaba llevar yo la vez pasada de 150 pero no aquí si hay de esos que dicen 115 lavadas así es que bueno esta oferta va a quedar súper excelente y solamente califican esos que les estoy mostrando aquí hay otros que dicen 115 lavadas pero son diferentes ok son estos que son así así lucen y estos también con esta foto tampoco no califican así es que bueno los correctos son estos y ahorita les voy a mostrar por aquí con el teléfono miren por aquí no sale que están al precio de 8 dólares y por aquí no sale que califica para el cupón compra uno y el otro te queda completamente gratis ok y por aquí vamos a estar mostrándole que en esta compra vamos a estar agregando un producto de cepillo de dientes o pueden agregar lo que ustedes quieran ok realmente aquí lo único que queremos es llegar a 25 dólares así es que bueno los productos de purex están por el precio de 8 dólares y 8 dólares ahí llevamos ya 16 dólares ok los productos de estos de clay también los vamos a dejar ya que el cupón al máximo valor pues nos deja la compra mucho mucho mejor ok así es que bueno por todos esos productos se nos hace un total de 25 dólares exactamente 25 dólares exactamente por aquí vamos a estar descontando 8 dólares del producto de purex de los productos de clay vamos a descontar 5 50 y para el producto del cepillo tenemos cupón de 2 dólares más aparte nuestro cupón de gastas 25 y te van a descontar 5 en total en puros cupones son 20 dólares y 50 centavos créanme que en el tiempo que llevo yo en esto de utilizar cupones nunca había visto tanto descuento junto ok así es que bueno aquí ustedes van a poder utilizar pues como les dije el cupón de papel y recuerden primero hay que dar los productos después se pone el número de teléfono esperamos que le den el total y entonces agregamos nuestro cupón de papel ok así es que bueno 25 dólares menos 20 dólares y 50 centavos en puros cupones terminamos pagando 4 dólares y 50 centavos por toda esa compra que crean me no hay mejor precio ok no hay mejor precio en pocas palabras entonces bueno espero que les hayan gustado estas compras nuevamente son diferentes tipos de compras como vuelvo y les repito hay bastante variedad de productos y bastante variedad de cupones que tenemos y pues bueno a ver qué decidimos comprar el día sábado no nos vamos a poder llevar todo lamentablemente así es que bueno muchísimas gracias por haberme acompañado les deseo que tengan un excelente día exceleta excelente tarde excelente noche no sé a la hora que estén viendo este videito ayúdenme a compartir por favor mi vídeo regálame un like si es que te gustó mi vídeo y por último si aún no te has suscrito suscríbete nos vemos en la próxima bye bye